Buen aniversario Si la luna no fue culpable, ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón No fue culpa de tus besos, sino de mi corazón Si hubieses sospechado que enamorarse así No me hubiese enamorado, ni mucho menos de ti No me hubiese enamorado, ni mucho menos de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti La luna no fue culpable De tus ojos la razón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón Si hubieses sospechado Que enamorarse así No me hubiese enamorado Ni mucho menos de ti No me hubiese enamorado Ni mucho menos de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti No me enamoré de ti, sí No me enamoré de ti, sí Porque me enamoré de ti, nunca lejos de aquí Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti, sí Que me enamore de ti Que me enamore de ti Que me enamore de ti Buen aniversario